Tranquilos, a ver, vamos a comenzar Este viaje de campeonato ha sido un desastre Estamos perdidos, el carro se descompuso Tengo miedo, tío chicha Está granizando, refúgiate Digo, muchachos, ¿dónde está el refugio? Dios mío, nos está granizando, nos vamos a morir por... Por granizado Ok, todos están agachaditos, porque todos estamos agachaditos A ver, contesto, necesito contesto Venga, señor, señor gato pitufo, protéjame Ay, ay Ay, no, muchachos, no, nada Ay, nos están manoseando, amigo Ok Ok Ok, ya alcanzamos a llegar Base de villanos malvados secretos ¿Qué está pasando, amigo? No entiendo A ver, cuéntenme, papus Uy, amigo, los villanos acá Los villanos ya están acá Black in 2 El cuerpo de Skari y Larry ha desaparecido Después de su derrota Ok Ha desaparecido A unas semanas después había una ruptura en nuestra base secreta del mal por parte de un grupo de intrusos en DLS Y en este fácil es derrotar No, amigo, aparezca en la portada Aparezca en la portada Estamos preparando tres horas de respaldo para derrotar a los zonadas por todas Nuestra nueva líder es Skari y Larry Ella es la más mala y más malvada Y pondrá fin a los intrusos Ah, vienen Vienen para acá Oh, no, hermano Nos van a violar Muchachos Todos saquen su tío borracho interior Que vamos a pegarles durísimo Rápido Rápido Ay, gracias Sender me está curando Todos saquen el bate, muchachos Todos saquen el bate Eso Pénganles, papu Pénganles Dios mío Como tío borracho Eso, 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 eso Eso Pénganles, papu Eso No Valieron chorizo, amigo Valieron chorizo No obraron nada Pendejos No obraron nada A ver, a ver Preparados, papu Prepares Todos saquen su bate de tío borracho A ver Que me da el tío pete Quiere que rota tres chicos malos Ok Todos saquen su bate Para pegar como tío borracho ¿Listos? ¿Listos, muchachos? ¿Listos, muchachos? Ya saben A pegar como tío borracho A pegar como tío borracho Eso Pénganles, papu Péngan, péngan Péngan, péngan Dios mío Violénselo, papu Ay, sí, qué rico Mira Ay, sí, qué rico No obraron nada, amigo Estamos fuertísimos Estamos mamadísimos Ok, ok, listo Ok, ok Falta uso de energía Experimento Larry en progreso Están reviviendo al Larry, amigo Van a revivir al Larry Van a revivir al Larry, amigo No me spoileen la historia No me disponen la historia ¿Qué es esto? ¿La cárcel? ¿Puedo cagar? ¿Puedo cagar acá? No, no puedo cagar Ah, ok Para eso es lo de la velocidad Ok, ya entiendo Para eso era lo de la velocidad A ver, venga Yo les doy es apoyo Yo les doy apoyo emocional Papu, ustedes pueden Ustedes pueden, papus Ok, para eso era lo de las patas Ya entendí Me ganó un trinche Amigo, me ganó un trinche Ok Ay, amigo Ya tengo el trinche Épico Amigo, no Se quedan encerrados Se quedan encerradas, amigo Pegar como tío borracho Ya saben Pegar como tío borracho Eso, eso Ay, Dios mío Este es mamadísimo Peguen como tío borracho Muchachos Como tío borracho Como tío borracho Eso, eso Pégale, pégale Ese también Ese, ese Rápido, rápido El tío Pete Ay, no, amigo Podrecito tío Pete El tío Pete está aturdido Dios mío Como tío borracho Pégale, pégale, pégale Eso, eso Eso, eso Pégale, pégale Pégale Ay, Dios mío Mi culito Pero ahora sí le pego Ahora sí pego Eso, pégale, pégale Pégale, papus Eso, eso, eso Se puede, se puede, muchachos Se puede, se puede, se puede Se puede Ay, ay, ay Mira, mira Que ataca Eso, eso Pégale, pégale, pégale Pégale Ya casi, ya casi No Casi matan al Pete, amigo Ok, ok Tranquilos, muchachos Háganse aquí en la espalda En la espalda Para no recibir el ataque Dios mío Y estos están tiesos Ay Ayuden, muchachos No sé qué, inquietos Pégale, pégale, pégale Eso, eso Cuidado No Se murió Se murió uno Eso Buenísimo 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 Gracias, tío Pete Ustedes, malditos Me han enojado Por mucho tiempo Tengo que Experimentos por hacer Ok Dios mío Lo bueno de saber inglés, papu Lo bueno de saber inglés Sí, sí Son tan increíblemente Inteligentes Por romper Dentro de mi base Pero ahora es tiempo De ver En lo que yo he estado Trabajando aquí Abajo ¿Vio? Esto debería ser divertido No, amigo Van a mostrar ahora El Larry revivido, ¿no? No, sujeto de prueba Lo van a revivir ¿Qué es esto? No, experimento con Skerry y Larry No No, amigo No, amigo El villano de una historia mal contada El villano de una historia mal contada Definitivamente Pobrecito Larry No has entrenado No has entrenado speed En absoluto ¿Cómo esperas Estar a mi altura? Porque tengo 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 ¿Cómo se dice? Tengo 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 ¿Cómo se dice? La cosita esa Que me tomo Para ir rápido Has descubierto Nuestra más poderosa arma Claramente has hecho Tus investigaciones Pero no tienes armadura Y se burlen otra vez ¿No? No Te equipas de él No vamos a morir Amigo ¿Y dónde están todos? ¿Dónde están todos? Papus No, papus Los podemos derrotar Esto va a ser épico, papus Amigo ¿Y dónde están todo el mundo? ¿Por qué faltan personas? ¿Qué pasó? Mátenlos, mátenlos, mátenlos Eso, eso, eso Se puede, se puede, amigos Se puede A ver, a ver Aléjate lo más posible De la tubería de clava Empecemos con una ronda De calentamiento, ok Ah, ok Por eso el espíritu Ok, ya entendí Ya entendí Y fallecieron Amigo, ¿y cómo se murieron? Si habían Amigo, no, no, no Amigo, ¿cómo es que se murieron Tan rápido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni cuéntame ¿Cuándo se murieron? A ver, pénganle a la vieja esa Mira, fea Ay, ¿no se le puede pegar? ¿Por qué no le puedo pegar? ¿Cuándo se le puede? Ay, ay, Dios mío Cuidado Uy, cuidado, papus Cuidado Ay, ay, Dios mío Pero yo tengo Mi arma secreta, papu Yo tengo mi Mi Coca-Cola acá Tengo mi Coca-Cola, papu Eso, eso Mira, vieja fea Horrible Ok, atentos 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 Uy, 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 uy Muchachos, cuidado Ok, ya va un corazón Ok, ok Ay, sí, qué rico Ay, ay, otra vez Cuidado con la tubería Cuidado con la tubería, papu Cuidado con las tuberías De las que ser más rápido Y más fuerte, ok Los bichos van a decir Hello, ok, ok Todos acá a la esquina Rápido, papus, papus Ven, ven, corre, corre Nah, ¿quién necesita speed Cuando tengo mi botella de Coca-Cola? Y eso que ni siquiera me la he tomado Está facilísimo, amigo Hay que ser simplemente No Ulises Cover No O sea, por quedarse escribiendo, amigo Ok, ya casi Ya casi Se puede, se puede, muchachos Ok Todos alejados Aléjense, tranquilos Aléjense, aléjense, muchachos Aléjense que nos violan Nos violan feo Ok Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Atentos para girarle la llave No Fue por sender Rápido, rápido Eso Giradísima, papu Ok, ok Se puede, se puede Ya casi la vencemos Ok Cuidado con los tubos, papus Cuidado con los tubos Cuidado con los tubos Amigo Burgundy Cuidado, cuidado, Burgundy Eres débil No servirás a esto Tengo mi Coca-Cola Que me da velocidad, amigo Tengo mi Coca-Cola Que me da velocidad Mira, mira Ya Facilito Facilito, ¿ves? ¡No! Didier Se murió ¡No! ¡No! Amigo Uy, amigo Me caí No sé No, 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 no Coca-Cola, Coca-Cola Ayúdame Ay, amigo La sentí cerca Y ya Ya la derrotamos Papu Mira, mira, mira Y ya Y fácil ¿Ves? Uy, amigo No, eso es trampa Como que me dio corazón Uy, que tramposa Amigo Solo quedamos nosotros ¿Crees que me has derrotado? Obvio Tonta ¿Crees que esto Era para lo que te preparabas? Ahorita Ahorita sale Larry, ¿no? Ya no puedes pagar para reparacer Buena suerte Ok, muchachos Si nos morimos Nos morimos Bueno, igual ni tengo robos Ok ¿Qué es eso? What the fuck ¿Qué es eso? Ay, ay, ay El No, ay Espere, cálmense Cálmense A ver, a ver Amigo, esto se volvió Cuphead de la nada Esto se volvió Cuphead de la nada No, esto es como una Esto es como Cuphead Con Undertale, amigo No, pero está fácil Está fácil, eh Mira, mira Ay, como les Mira como les salto Les bailo Nah Es el tío Pete Rápido, rápido Tío Pete Ayúdanos Eso, eso Ay, cogidísimo Se supone que ese es el Skylarry Modificado O algo así Uy, amigo Ok, va un corazón No, amigo Estoy que me muero Estoy que me muero, amigo No, no, no Me voy para acá Me voy para acá Me voy para acá Me voy para acá Tengo la mitad de la vida, papu Ok, aquí, aquí Acá, acá, acá Eso Ay, amigo Pero, ¿cómo me tocó? Ya casi la derrotamos, amigo Ay, escribió Help Escribió Ayuda Escribió Ayuda con los pinchos Escribió Help No, Skylarry Villano de historia mal contada Definitivamente Help, mira, mira Escribió Help Ah, Help Me Qué tonto Pensé que eran dos A Help Me Ay, ay, ay Ok, tranquilos 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 Eso, eso Uy, amigo Uy, no Sé que me muero Sé que me muero Ah, es que casi no tengo velocidad No Amigo, eso es trampa Eso es trampa Estoy disparando ahora rayos láser Amigo, me voy a morir 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 Estoy disparando rayos láser De la cara, amigo Me muero, chicha Yo también me muero, amigo Estoy como a dos golpes Amigo, me voy a morir Amigo, me voy a morir Me voy a morir Todos juntos Todos juntos Amigos Todos juntos Todos juntos Amigos Me morí Me morí No Me morí Amigos Nos morimos todos Amigos Nos morimos todos Y ahora Comenzando El saludo De los miembros Del canal Tenemos Primeramente A El Dona 072 Que Dios mío Rosaito Hay bien sabroso Esa donita Papu Tampoco se le queda Tras el otro miembro Que es el Más vergas 3000 Mira con la foto Del Doom Buenísimo ese juego Y nuestro tercer miembro Del canal Es Cloud Tubi Que sigue siendo chiquito Y sigue siendo bonito Gracias a estas tres personitas Por convertirse en miembro Del canal Y por apoyarme Durante este mes Recuerda que si quieres Ser saludado al final De los videos Junto con otros beneficios Como tener Rango VIP En mi server De Discord Participar en videos Utilizar emojis Tener unas insignias Puedes considerarte Unirte Y convertirte En miembro Del canal Haciendo click Justamente Aquí en este botón Y bueno Papus Eso ha sido Todo el video de hoy Espero que les haya gustado Y aquí les dejaré Otros dos videitos A la izquierda Y la derecha Que les puede interesar Papu Mírate los que están Muy buenos Papu Bueno En serio Dije Papu Dos veces Puedes